DJ M.I.S. DJ M.I.S. DJ M.I.S. DJ M.I.S. DJ M.I.S. Termina ya con todo y hablaré con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal Porque no le demuestres, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabó ¿Por qué le das más vueltas si no hay otra respuesta? Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Por la que estás indispuesta Música Música ¡Gracias!